Fin de semana con mucha actividad deportiva y entre los grandes eventos se cumplió en Guatapé con gran éxito la parada de Copa Mundo que dejó muy buenas noticias para el departamento y el deporte colombiano. Sergio Restrepo nos cuenta de qué se trata. Se realizó durante el fin de semana en Guatapé la octava válida de la Copa Mundo de Triatrón con victoria en ambas ramas para corredores franceses y un excelente quinto puesto para el colombiano Carlos Quinchará que lo ubica en el ranking ITU con miras a Juegos Olímpicos. Este es el resultado de un trabajo que se lleva más o menos atrás hace cuatro años y que culmina el día de hoy en este año con este gran resultado que nos posiciona a nivel mundial como una de las potencias suramericanas que va creciendo en el triatlo a nivel mundial y que esperamos estar en Juegos Olímpicos para ver el mejor resultado de Colombia. El evento único en Sudamérica quedó ratificado por la ITU para la temporada 2012 con la realización de la quinta válida en el mes de junio. Gracias a ese trabajo de tantos eventos realizados acá y a la buena organización y al apoyo que hemos tenido de la Gobernación de Antioquia, de Indeportes Antioquia, al Comité Olímpico volveremos a realizar el 30 de junio y 1 de junio del año entrante nos ha sido entregada nuevamente la sede. La novena y última válida se realizará a finales de este mes en Nueva Zelanda.